esto no es tan grande, mira los pollitos voy a ver como corren está muy bien Dios, cómo están los pollitos de grande. No sé si dártelo todo, madre. No, baja poco a poco. ¿Eh? Que baja poco a poco. Ahí va. Bájate la puerta. Claro. Ahí va a cargar con todo. Tíralo. Vean cómo se ve el campo. Es de la morada. Mira, está la bola. Mira, 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 mira. Hostia. Mira dónde se han dejado el pato. Mira, va. Mira, va. Pues va poco a poco. Sí. Ahí van muchas ovejas, ¿eh? Pero muchas. Eh, para, ¿qué te dicen? Sí, sí, lo has estado grabando. Que digo que ahí van muchas veces, desde que se han empezado a ver corriendo. Sí, sí, sí. No, no, no. Ya estoy preparado. ¿Eh? Ya estoy preparado. Que ya estoy preparado. Cuidado, anda Viene calagarguería La Paz Ahora nos vamos a llevar, a llevarnos agua para el próximo sitio. Hasta mañana, hasta mañana íbamos vaciando la jaula de las palomas y nos han llamado. Han caído los marranos y ya nos hemos tenido que dejar esto. Después del mundo el dado. Esas también vienen a comer ahí. Todo lo que pillan. El grano, eso lo mezclan el grano con la paja. Aquello de allí no sé lo que será. Será brócoli, será lechuga. Miren, será lechuga. Y el grano, luego lo mezclan todo en la mezcladora y pasan a máquina. ¡Adiós! 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 Se lo cargan todo, ¿verdad? Se lo carga todo. Las gaviotas son muy malas. Y tú ya verás como se vienen. Ya verás. Eso es malo con las palomas, como les tiraba a palomas. Y a las de las jaulas, más. Esos bichos se los comentó. Mucha gente solamente piensa que las gaviotas no comen más que pescado. A las gaviotas le gusta mucho la carne. Siempre con el coche muerto en la carretera, en la liebre o algo, la gaviotas no lo comerán. Y las palomas... Pará, ¿qué dices? Le gusta también mucho la carne. Las palomas le encantan. Los sitios que hay gaviotas, la jaula de las palomas, dan mucho castigo. Nada, se puede arreglar porque se habla con ella y ya nos las toca. Pero la verdad que yo pensaba que solo comía el pescado. Al llegar aquí ya vi... Sí, lo vi porque... Los pollos pequeños de perdiz, los conejos chicos, los nios... La gaviotas hace mucho daño. Porque siempre están por el lado de... Cerca de la costa. Sí, pero... Los velotas... Dice... Campero, hay un refrán que dice que a todos los pájaros les gusta el trigo y siempre le echan la culpa al gorrión. Y eso pasa. Bueno, Campero, ahora viene cuando la mataron. Ahora tenemos que contar. Ya cuenta Paloma... Cuenta Paloma sigue sin aparecer. Y ahora ya no está, Campero, no preocuparse. Sí, sí, sí. ¿Por qué te puede estar el trigo? No. ¿Por qué te velo? No. ¿Por qué te velo? Aquí hay un barco aquí, ¿Vo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ya está. El nariz no se equivoca No sabrá el jamón que le espera cual Ese es de paquete Ese piensa que es Porque se han puesto las cosas Pero no habla primero conmigo Bueno, aquí va 25 Mira, mira madre que color de paloma Es como la gallina ¿La has visto no? Mira, porque tú la has cubido Mira, mira que color tiene Es rara, ¿eh? Sí Mira aquí abajo Y un, a ver si se mira el azul verde de agua ese Bonita, ¿eh? Sí ¿La quieres? ¿Que si te quiero? ¿Que si la quieres? ¿La paloma? ¿Que si la quiero? Sí, hombre, pues que no la querás ¿Que la querás? Dice que sí te quiero La ponemos aparte Vuelve en una de estas de por allí Yo a las palomas No le veo esto la gracia A estas animales ¿Eh? ¿Viño? Sí 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 Esa es una rata voladora Eso sí es verdad Y las gaviotas también Aunque sea para dar el pollón Ahora, eso es una cosa que yo Eso es una cosa que yo A mis cortas no te entiendo Activamente, activamente Campera, en todos los calquijos Tenían sus palomares Todos los cortijos Tenían sus palomares Y antes siempre se estilaba mucho El pichón, los pichones El caldo de pichón El cocido, el puchero Siempre ponían pichones Y se criaban los agales Con un brillo Y con un lustre Y se criaban trepados Se criaban gordos Y ahora resulta Ahora, al cabo de los años Resulta que la carne de paloma A las mujeres embarazadas No las dejan probarla Y dicen que son malísimos Y dicen Es una cosa que yo Como no he estudiado No entiendo Pero yo sí sé O sea, yo digo Lo que antiguamente Siempre Los pichones En el puchero En el caldo En el cocido En todas las casas Es que en todos los cortijos Tenían sus palomares Y lo tenían nada más Que posar Para consumo de la casa Y el que sacaba mucho Mucho Pues luego para vender Pero Era la mejor carne que había Y ahora Al cabo de los años Ahora dicen que Es la peor carne que hay Y la Mira, mira, mira Lo que antes era bueno Ahora no vale Habrá gente que Habrá gente que estudie Un huevo Un huevo de Un huevo de estos Que pone la gallina Ahí debajo de las camareras O eso Está prohibido comérselo Porque no lleva La fecha de caducidad Y no lleva Eso Hay gente Por una parte Está bien Pero Ahora tienes que ir a la tienda Coger el huevo Que pone Las letras Pintadas en el huevo Y luego echa el huevo Y la sartén Y se esturrea Luego hacen los huevos De aquí Y eso dicen que no vale Vosotros mismos diréis A ver quién Entiende A ver quién Entiende Esto Gente Siempre Siempre Para arriba Pase lo que pase Caramba Caramba Caramba